hola amigos bienvenidos a mx surf y el mar al mejor pienso ya lo sabéis a mí me gusta esto de que la gente piense sabes me gusta que comenten que piense que digan lo que piensan vale sea un disparate o no a mí me gustan la gente que incluso pueda comentar disparates porque se puede hacer algo y que no piensa o no dice nada no se puede hacer no se puede arreglar mucho pero bueno en los comentarios que me ponen en youtube la verdad es que veo digo joa tienen razón la mayor parte tiene razón otros para los haters pues ya no se les corta el hilo pero mucha gente con muy buenas intenciones pues quiere decir oye pues esto o lo ha entendido mal o no se ha entendido bien o quiere tergiversar o parte de tu nombre vamos a los que interesan a los que a los que sí se puede hacer algo vale entonces vamos a este este vídeo donde yo hablo de los siempre gallegos que no son shapers donde yo diferencio entre la gente que aceptan con máquinas de cnc sepea una máquina y los que hacen tablas con a mano sepea el shaper la persona vale en el vídeo os comento os recuerdo esto mira traductor de inglés a español mal recordando que es cada cosa que es vamos a recordar que es shaper que es un shaper y te pone te lo dice que es shaper vale traducido es moldeadora o masculino moldeador para moldeador si detrás de una máquina de cnc claro hay un una persona que pone la moldeadora a moldear vale eso no quiere decir que esté moldeada por una persona o que el moldeador sea una persona el que moldea es la marca un shaper el que moldea es una persona que moldea vamos a poner una carpintería carpintería cuando usan máquina de cnc para moldear la madera no estamos hablando de evanistería no es un evanista no es el que le da forma al no es el que le da forma a la madera que da la forma la madera es una máquina de cnc cual hay artesanos que le llaman evanistas que con herramientas moldean la madera no es igual que un carpintero que o un evanista que sabe moldear a mano pero que ya no molde a mano que lo hace con máquina de cnc acaso yo sí sí saco la carrera de abogado soy un abogado que trabaja en mercadona soy un ingeniero aeronáutico que cambia ruedas en un en un taller del mecánico a ver hay que pensarlo no vamos a ver el comentario de este porque tiene mucho sentido lo que dice entonces dice primera parte es una pregunta y me dice para ti alguien que trabaja en un torno de cnc no es un tornero puede ser tornero claro que sí también puedo ser abogado y trabajar el jardinero pues un abogado jardinero claro que sí pero vamos a poner todo el comentario completo completo para que veáis para que se vea un poco la cual es el espíritu de la del comentario que es bueno además para ti alguien que trabaja en un torno de cnc no es un tornero sólo lo es el que trabaja en un torno convencional manual para trabajar en un torno cnc primero te enseñan a manejar el torno convencional manual punto por lo tanto sabe hacer el trabajo de las dos maneras para la gran producción es mucho más rápido el de cnc además es más preciso punto con esto no quiero decir que prefiero las tablas hechas a máquina todas las mías todas las mías son hechas a mano por un shaper de la zona además que además es a mí lo que digo es que ambas tablas pueden ser bueno primera parte de empezamos al revés que digo que ambas tablas pueden ser buenas sí pero yo es que no digo que sean malas a máquina y mal o malas a mano yo te digo que te lo voy a responder el tornero que usa máquina de cnc es tornero puede ser tornero y saber usar un torno pero si no lo usa ni tornea con un torno y lo hace con una máquina de cnc es operario es operador de máquina de cnc que tornea vale es que es fácil de entender vale lo que no puede ser es que estudias carpintería sepas andar con la cola con herramientas de emanista se va sabes hacerlo a malo a mano pero resulta que no lo volviste a hacer a mano nunca más en tu vida ahora lo hacen máquinas de cnc entonces tú lo que manejas es una máquina de cnc que el que tornea el que hace las piezas de madera lo que haga eso es un operador de máquina un operador de hecho en las fábricas de tablas de sur dicen les llaman esas como le llaman a esas personas que usan la máquina de cnc le llaman maquinistas y no lo digo yo las fábricas le llaman el maquinista el maquinista dice el maquinista me comenta te paso con el maquinista nunca con el shape me explico me explico no si yo estudio empresariales soy un tengo el título de empresariales se montar empresas se montar empresas yo soy un empresario el título que te cagas lo sé hacer y trabajo para una empresa pero soy empresario me explico cómo va la cosa muchos shapers saben hacer las tablas a mano si hicieron alguna vez una tabla a mano si actualmente usan máquinas de cnc si por ello dejan de ser shapers si también eran shapers ya no lo son otro ejemplo porque me gusta el ejemplo de torneros yo te pongo más ejemplos más ejemplos ven yo soy cocinero si yo sé hacer crema pastelera con sus huevos con maicena bien se hace crema pastelera leche huevos y cena azúcar canela lo que quieras aromatiza saboriza y sabéis que cuando yo trabaja el cocinero eliminaron la crema pastelera por crema pastelera en bric pero había más había crema pastelera en polvos que tú cogías agua y polvos pone crema pastelera polvos revuelves sabe a crema pastelera alimenta que te cagas es es crema pastelera tú la le dabas con la manga era crema pastelera muy bien esto seguimos hubo una cocina o sea yo sé hacer crema pastelera pero en el punto y ahora en el punto y ahora que para hacer una crema pastelera ya no hago crema pastelera como un cocinero y lo que hago es mezclar agua con polvos de crema pastelera dejo de ser cocinero porque ya no lo estoy cocinando yo es que ya viene cocinado no tengo que hacer absolutamente nada más ejemplos mira era el en el hotel nh yo he trabajado un hotel nh y me contrataron como cocinero vaya farsa porque es que ese hotel nh pedía la comida la comida ya hecha ya hecha mira patatas asadas cocidas torneadas ya hechas en bolsas del vacío tú lo metías en el horno al vapor se calentaba y lo echabas en una o una placa lo calentabas en el horno y lo metías en los platos y me llamaban cocinero y una mielba así te digo eso no es cocinero cocinero era son los que hicieron esa comida envasada al vacío que luego me la pasaban a mí para calentar yo he dejado trabajar ahí porque son una farsa no era cocinero porque porque es que no cocinaba nada e tengo el título cocinero he trabajado cocinero sé cocinar esas patatas sé cocinar esa carne sé hacer crema pastelera sé hacer todo eso pero en el punto y hora que viene ya cocinado dejo de ser cocinero para ser operario de hornos a convención para calentar la comida y meterla en un plato soy o en plato emplatar y calentar en un horno no te hace cocinero y si tienes toda la razón un tornero deja de ser tornero porque usa máquina de cnc no porque sacó el título de tornero sabe usar un torno pero ahora mismo es operario de máquina de cnc ya no es tornero es tornero de título de profesión si sabe hacerlo si todo sí pero si tú tus trabajos los haces con máquina de cnc por mucho tornero que seas con mucho título que tengas por muchos conocimientos de torno que tengas si lo haces con una máquina de cnc eres operario de máquina de cnc oye que las tablas no están mal no son peores a máquina y son peores a mano ni son más desiguales en unas que en las otras porque hay desigualdades y lo vuelvo a decir lo voy a decir como bien dije dice este hombre dice además es más preciso dice además con la máquina de cnc que es más preciso eso será en metalurgia o en carpintería o en lo que te dé la gana porque en tablas de surf eso no se cumple que sea más preciso esto se pone aquí además es más preciso no es verdad en tablas de surf vale no es verdad no es que cuando le metas tú la lija la hagas más desigual de un lado que del otro no es así es que todas las máquinas de cnc de tablas de surf tienen una asimetría siempre cogen una asimetría unas por temperatura pasando de verano invierno que no lo digo yo que me lo dice gente que es maquinista que trabaja en fábricas de tablas de surf que no soy un prengado que está aquí inventándose las cosas que tengo se va a saber yo tengo pedido y puedo pedir tablas a máquina hablo con los maquinistas he estado ahí con máquinas de prese ahí dándole diseñando con ese 3d yendo allí con el pendrive viendo está esta máquina tiene esta simetría vas a otra de esta máquina tiene esta otra simetría a veces no te dice nada coges la tabla la mides y viene asimétrica se cumplirá en metalurgia en madera lo que quieras pero en tablas de surf hay una asimetría siempre es que ya me dirá lo de siempre hay que calibrarla bien sí sí calibrarla bien siempre se calibra como se trabaja se descalibra lo que sea por verano invierno las piezas los tornillos tornillería que apretar hay que engrasar hay que hacer la hostia de cosas que ahora me lleva al otro punto sin calibrar todos los días por cada tabla no es más rápido vale cuando te pone aquí a ver aquí está para la producción es más rápido pues voy a que lo diga el chisme para la gran producción es mucho más rápido el de cnc además es más preciso vale pues no es más rápido porque sólo tenéis que hacer una cosa pedir una tabla a máquina de presión pedirla mandarle coger anotar vuestras horas os ponéis como 6 3d lo descargáis shape 3d lo descargáis lo puede hacer cualquiera lo descargáis diseñar una tabla una simple no os rayéis una cogéis el archivo y os ponéis en contacto con yo que sé la simon que con viral surf con nómadas con mundo surf y le mandáis el pendrive normalmente te mandan la factura de lo que es el foan y el corte de presión y muchas veces te desglosan horas de máquina horas las horas no te cobran minutos que dice no en 15 minutos está la tabla ya no te cobran horas vosotros podéis ver mis directos a ver cuántas horas tardo en shimper una tabla horas contar el tiempo de diseño en ordenador el tiempo de la máquina de presión cuando os llegue habéis pagado una o dos horas de maquinista una o dos horas de maquinista vais a pagar cuando os llegue calculáis también el tiempo que os lleva cortar bien la punta darle con la lija por todo y prepararla para enfibrar y calculáis tiempo del diseño tiempo de corte de presión que son horas lo que os cobra una o dos horas por ahí flutúa más tu media hora que vas a tirarte con el fondo y entonces donde pone aquí donde pone aquí para la gran producción es mucho más rápido de cnc no para la gran producción es mucho más barato tener un operario que sepa sólo de máquinas y no sepa ni de surf ni de tablas ni de shopear ni de nada mucho más barato pillar a uno que sólo sepa rascar foans que sólo hace cualquiera lo hace mi madre hace mi tía vale con 60 70 años lo hace cualquier persona lo hace esto es fácil esto lo hace cualquiera esto es barato y no es por rápido es que es barato no es rápido es barato rápido es hacerlo a mano y ya encuentras más asimetrías en una máquina de cnc para tablas de surf que cuando las haces a mano que no paras de medir así que es verdad que vas a encontrar asimetrías incluso en mis tablas porque me me doy rapidez y no me para no me paro tanto timba pimba 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 pía no me para porque porque queréis las tablas en menos de un año verdad queréis que haga 80 tablas en menos de un año claro yo también y a veces me echo a correr y no mido no comprueba las medidas y le doy no comprueba las medidas le doy y hago alguna asimetría las mismas asimetrías que vais a encontrar con una tabla hecho a máquina de cnc pero no me lo invento yo coger vosotros y hacerlo coger vosotros y hacerlo gastaros el dinero que 100 150 en una tabla hecha máquina coger vosotros un foan o ir a una tabla a una fábrica que no va a tener problema vete allí dile quiero hacer este modelo y estáis allí toda la mañana para que te lleves un foan sin terminar de shopear porque aún falta de shopear sin que no puedes enfibrar tienes que borrar las lijas tienes que rascar el foan así que ahí descubres la rapidez de las de las máquinas de cnc si encima queremos quitar esa pequeña asimetría que traen todas las máquinas y tienes que calibrar y calibrar cada vez que hagas una tabla te te da la risa y cuando veas el tiempo que se tarda en colocar el foan no sé qué en ajustar el foan al modelo a las medidas de cada de cada tabla ajustar los medidas modelo medidas al fondo que le vas a que vas a utilizar luego cuando ya consigas eso enchufar el foan que te haga un lado desechufar el foan darle la vuelta meterlo calibrarlo bien otra vez que le de la otra vuelta sacar el foan y lo tienes y echa echarle el tiempo ya verás y luego coges cualquier vídeo mío en directo y ves lo que tardo yo en diseñar cortar y tener la lista para para enfibrar contarme el tiempo mío trabajando que es que se puede comprobar que lo podéis ver que no me lo tengo no me lo invento hombre que yo también hice tablas a máquina que yo también sé diseñar tablas a máquina que también sé hacerlas a mano que si las hago a máquina dejo de ser shaper y soy maquinista o simplemente diseñador de tablas porque si ni siquiera toco la máquina yo aquí diseño la tabla con ese 3d joder os lo puedo meter no sé es en 3d lo tengo por aquí pero a ver si os lo pongo vamos a buscar xap 3d joder así no lo voy a encontrar hay otros vídeos con esto mira a ver más rápidos de inicio y debería tenerlo por aquí sería aquí 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 web o bs vamos a buscarlo y compartir pantalla es aquí mira os lo voy a enseñar ahora voy a enseñar voy a hacer así y así 3d os lo voy a compartir pantalla y ya lo veis aquí lo tenéis siempre es de así de fácil a la yo también sé diseñar tablas yo también sé diseñar tablas te das aquí y aquí tienes la tabla ves a la una tabla para diseñar mira ya le hago las modificaciones que yo quiera también sé diseñar tablas y si señor se diseñar tablas o coger un plan de éstas y tener todas las medidas para hacerla yo a mano si quiero meterme es exquisito también sí claro que sí que puede claro que sí que puede vale así que sí 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 yo lo hago con el 6 3d soy diseñador ni shaper ni maquinista el que siempre las tablas a la máquina por mucho que sepa hacer que la pastelera no lo hace cocinero porque eres maquinista aunque sepas siempre tablas las haces a máquina eres maquinista que las y pegas tú eres shaper porque es el moldeador moldeador moldeadora vale como dice que que es shaper shaper que significa moldeador a la moldeador así de sencillo así de fácil muy fácil de entender para todos los niveles para cualquier tipo de titulación para cualquier nivel de estudios para cualquiera que sepa el idioma español muy clarito eres tornero sabes andar con un torno pero usas una máquina de cnc maquinista no tornero eres tornero de titulación eres tornero de conocimientos pero si torneas con máquina de cnc eres maquinista porque yo no voy a pagar a un tornero cuando me lo hace con máquina de cnc un evanista lo hace con las manos un artesano es artesano qué clase de artesano es el que hace sus cosas con una máquina de cnc eso no es artesanía eso es proceso industrial y que es más rápido no lo es compróbelo tú mismo yo lo he comprobado no se hacen las las tablas más rápido con máquina de cnc por ciento eso será en carpintería metalurgia o un otro tipo de de fábricas pero en tablas de surf no es más rápido es más barato porque te ahorras el precio del shaper porque un shaper es como un cocinero en un restaurante que también lo han eliminado para él y para quitarle la importancia sea un cocinero es muy importante un restaurante y cuesta mucho dinero puedes exigir un buen sueldo porque depende el restaurante depende del cocinero y quisieron meter la comida ya hecha precocinada y ejemplo crema pastelera mezclado agua con polvos lo hace cualquiera en todos los cocineros que cobrábamos mil ochocientos euros dos mil incluso tres mil vale pasaron a contratar gente por ochocientos que no sabe hacer que aunque sepa hacer crema pastelera mezclan polvos con agua ya no hace falta tener un cocinero que te hace una crema pastelera que no que tienes que volver a nacer para hacer la misma crema pastelera que ese fulano que no vas a encontrar a otro fulano igual en las tablas de surf es igual un tío que se empea de una manera como yo como yo no vas a encontrar más tablas hechas por mí a mano no vas a encontrar más nunca nadie te puede hacer una tabla igual que las mías ni yo puedo hacer una tabla igual que otro shaper por ejemplo dumping las hace a mano yo no puedo hacer las tablas como él tengo que ser él para hacerlas como él pero pero que hicieron ese ese shaper cuesta mucho dinero mucho dinero pues ahora metemos una máquina de cnc vamos más lentos da igual pero me sale mucho más barato le pago una mierda a un maquinista y cualquiera es capaz de rascar los fulano con con lija y esa es la verdad y nada más venga un saludo y buenas olas